Bueno, mientras la gente se va sentando, vamos a ir comenzando un poquito, que ya empieza. La gente se hace de rogar. Venga, hombre, que tampoco es tan pronto por la mañana. Hola, buenas. Vayan pasando. Muchas caras conocidas por aquí. Ahí viene Silvia. Imprescindible en la feria. Y de hecho quería empezar por ahí, porque en Innova Funeraria la verdad que estamos muy agradecidos con la apuesta que ha hecho Funergal desde el principio. Hablo del principio de los tiempos, porque cuando empezamos en plena pandemia, en 2020, abril, Funergal, en su versión híbrida, fue nuestro primer evento. Y desde el principio Silvia estuvo súper receptiva, le gustó mucho el proyecto y nos dio un sitio que en aquel momento me parecía demasiado para un proyecto que estaba emergiendo. Pero ha sido el inicio de una amistad muy buena. Funergal al final es un referente ya no solo de España, sino internacional. Un puente con Portugal. También fueron pioneros con las relaciones con Latinoamérica, como buenos gallegos, haciendo hermandad. Y es un lujo estar aquí. La charla, obviamente, es de comunicación. Yo soy periodista, me gradué de la Universidad de Navarra, estuve en Inglaterra varios años trabajando para campañas de la Unión Europea. Y volví a España y monté, justo un mes antes del cataclismo mundial, mi agencia de comunicación. O sea, tuve un ojo buenísimo. Y dentro de lo que es la agencia tenemos varios proyectos. Tenemos un diario digital en Gijón que funciona muy bien. Y tenemos una revista que se llama Innova Funeraria y que por eso estamos aquí, en la que intentamos aportar el conocimiento que tenemos en comunicación. Mi equipo que está ahí es experto en publicidad, experto en periodismo, en marketing online. Pues hemos juntado todos esos conocimientos y además unimos una cosa que también es muy particular. Soy cuarta generación de funerario, lo he mamado. Ese conocimiento, ese hablar del sepelio desde que uno nace, es una particularidad muy interesante cuando estás en este sector. Aprendí, yo creo que de los mejores y probablemente de los mejores hombres que he conocido, mi padre y mi abuelo, que también comparten mi nombre, no sé si me lo merezco. Y sobre todo la filosofía que mamé en este sector es hacia adelante pero siempre bien rodeado. La unión hace la fuerza y yo creo que se ha visto en los últimos años con este cambio que la gente cada vez tiene la mente más abierta a hacer sinergias y a ir hacia adelante. Antes de que empiece la exposición quiero que tengáis claro un concepto que para nosotros, como agencia de comunicación, como medio, es fundamental para entender el panorama de la comunicación hoy en día. El paradigma es, las funerarias tienen que estar donde está la gente y si la gente está en redes sociales, las funerarias tienen que estar en redes sociales. La gran pregunta es cómo. Lo vamos a ver con esta ponencia. Aquí, bueno, algunos lo conoceréis o todos, el premio Nobel Ernest Hemingway que tiene una frase brutal. Me encanta. Se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Qué pasa con las redes sociales? También es sensible a las campañas de comunicación, al marketing. El problema es que nos ponen el caramelo en la boca, nos ponen un micrófono y tenemos la ansiedad por decir algo. Pero no hay que decir por decir. Hay que a veces no decir. No decir también es bueno. No hay que estar por estar. Tenemos que pensar lo que decimos y decirlo con sentido. Muchos de los errores habitualmente que se cometen en redes sociales por parte de empresas funerarias son que no saben parar. Que se valentan y no llegan a un tope que es como extraño porque socialmente no se entiende. La imagen que tiene la sociedad va cambiando. Lógicamente las funerarias no son como eran hace 20 años ni 30. Pero la gente necesita tiempo para ir asimilando los cambios. Tiene que haber un buen tiempo. Y a veces pasarse de rosca es peor que no pasarse. Y bueno, muchos estáis aquí con esta pregunta en vuestras cabezas. ¿Qué gana mi empresa funeraria estando en redes sociales? O sea, ¿qué gano yo? Porque sí, Agustín, tú me puedes decir mil historias, que es todo muy bonito, que es fantástico, pero ¿qué gano yo? Esta es la madre del cordero. Y a través de esta ponencia vamos a intentar desgranarlo poco a poco. En primer lugar nos tenemos que hacer una pregunta, o más bien tres. ¿En qué redes tengo que estar? ¿Cómo tengo que estar? ¿Y a quién me dirijo? Quizá esta última sea la más importante. Hablando un poco de estadísticas, la media de función en España aproximadamente está en 85 años. El 90% de esas personas en los últimos 10 años de su vida ha asistido a multitud, desgraciadamente, es ley de vida, de eventos funerarios, de funerales, de homenajes. Esa gente va cogiendo idea de lo que querría y lo que no querría para su funeral. Y se lo transmite a toda esa gente que está en redes sociales. Y son a esos a los que vamos, a el tío, al hijo, que se interesa por saber las preferencias de esa persona que, desgraciadamente, está ya en la recta final de su vida, pero que no está en redes sociales. O sea, realmente vamos a los intermediarios. Esto es muy importante. No vamos directamente. Lógicamente habría que sacar estadísticas cuánta gente de más de 80 años está en redes sociales. Mi abuela está y es la leche. Nos manda memes, es increíble, os lo aseguro, pero no es lo habitual. Entonces, por supuesto que vamos a generaciones posteriores. Vamos a hablar un poco de las redes sociales principales. En LinkedIn, que muchos funerarios están hoy en LinkedIn, si hacéis una búsqueda en LinkedIn y filtráis funerarios en España, encontraréis a más de mil personas. Directores funerarios, agentes, bueno, todo el tema de los seguros, todo el mundo está ahí. Me gustaría con esta ponencia también que sacáramos como ideas de qué me sirve esta red en concreto para mi empresa funeraria. En este caso, en LinkedIn, para que os hagáis a la idea, estamos hablando de que es un centro de trabajo, una reunión. De hecho, hasta toda la imagen y los logos de LinkedIn, toda la gente de traje, es un entorno en el que sería el equivalente virtual a una reunión de negocios, una cita totalmente protocolaria. Y ese es el lenguaje que debemos utilizar. Facebook. Facebook sería el equivalente a estar en un café con gente un poco más distendida. Es una combinación muy curiosa. El 50% de los españoles tiene Facebook. Y el público que está en Facebook mayoritariamente oscila entre los 40 y los 65 años, los conocidos como los hijos del baby boom. Facebook es muy interesante porque combina lo personal, los memes, las gracietas, los amigos, pero también una fuerte presencia institucional. Cada vez está más y más corporativo. La gente no le chirría ver empresas y cada vez menos empresas funerarias en Facebook. Por lo tanto, también es una red interesante. Estamos yendo de mayor a menor intensidad en lo que respecta a nuestro negocio. Lógicamente, LinkedIn ya se está haciendo un hueco. Es una realidad en el sector funerario. Facebook está creciente. Hay muchas funerarias. Algunas de ellas están aquí que están haciendo una apuesta muy fuerte por llegar a la sociedad a través de Facebook y de los grupos. Es muy interesante. Y luego tendríamos Instagram. He puesto la imagen del gatito, que es muy característico. Es lo que esperamos de Instagram. Instagram, para que nos demos cuenta, es que le estamos metiendo a alguien que está en su sofá viendo vídeos de gatito la información de nuestra funeraria. Lógicamente, como persona, no es el ambiente ideal para enviar un... Si tú estás en el sofá y quieres desconectar de un largo día de trabajo, igual la información de tu funeraria no es lo que mejor te entra. Al igual que cuando vemos una película por la noche de Lars von Trier, pues igual prefiero ver el chiringuito. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque cada publicación, cada mensaje que emitimos compite contra un gatito. Es surrealista, pero es así. Por lo tanto, si me decís... Oye, el Instagram hoy en día, además, por estadística os puedo decir que el 90% de los usuarios de Instagram tiene menos de 35 años. Estamos hablando, desgraciadamente, de un público que tiene menos capacidad adquisitiva y menos poder de decisión cada vez más. La media en España de emancipación, que son los 30. Es una vergüenza. Así que, este es un poco el resumen que os hago de cara a la empresa funeraria de lo que son las redes y cómo podemos jugar con ellas. Preguntábamos antes, ¿qué puedo ganar yo con las redes sociales? ¿Qué hay en juego? Aquí tenemos cinco claves fundamentales. Reputación online. Al final, todas nuestras redes, las webs, todo lo que está relacionado oficialmente con nuestra marca, es nuestra imagen. Y cada vez, yendo a un mundo más virtual, tenemos que cuidarla. ¿Qué imagen estamos dando? Si vendemos que somos pioneros, innovadores, tal, y ni siquiera estamos en lo que en pocos años será Matrix. Es así. Ese es el signo de los tiempos. Compromiso de tu comunidad. Estoy muy comprometido con mi pueblo, con mi área de influencia, con mi concello, con mi... Pero, joe, no estás con esa gente. Esa gente está en redes sociales. ¿Dónde estás tú? Obtener leads. Esto ya es un poco más comercial, pero es así. Cada vez más, sobre todo nuestros compañeros en Latinoamérica son pioneros en este sentido. Algunos incluso llegando a un 5% de facturación a través de ventas online. Esto está costando un poco en el mercado español y suena un poco a utopía, pero está creciendo. Entonces, cuanto mayor posicionamiento tengamos en redes y en Google y todo esto, pues más facilidad habrá para transformar esos leads en futuros clientes. Conversar con tu público. Muchas veces en las redes la gente dice cosas que igual no le da coraje decirlo cara a cara. No estoy hablando de trolls ni de insultos. Eso es bloquearlos a todos. Pero, sobre todo, faltas de respeto y todo eso. Tampoco hay que ser... No hay que ser transigentes con eso, ni mucho menos. Pero sí comentarios constructivos, críticas constructivas. Es un buen termómetro muchas veces. A veces puedes detectar un problema. A veces te enteras de cosas que igual en la empresa no te llega, sobre todo si eres un directivo, no te llega esa información. Y luego generar tráfico relacionado con los leads, que es crear una comunidad, porque al final todas las funerarias quieren ser algo más en sus zonas de influencia. No quieren ser solo. Yo estoy muy acostumbrado a crear y a trabajar y acompañar a funerarias en sus planes de RSC, en cómo ellos quieren que el mundo les vea. Y al final siempre sobre la mesa hay una idea, trascender a lo que hacemos. Porque somos algo más. Somos los que acompañamos en uno de los momentos más importantes de la vida de cada uno. Y entonces todas esas claves nos llevan a esto. Me acuerdo recientemente que Juan de Albia hizo la ponencia en Toledo y habló del metaverso y la mayor parte de los líderes de los directivos hablan de ello porque es una tendencia que según consultoras, quizá en tres años ya casi la mitad de la población estará una hora más o menos al día en el metaverso. A ver, son teorías. El metaverso al final es la realidad virtual pasar directamente ya de las barreras físicas y que nos pongamos unas gafas así y estar aquí pero no estar. Tipo matriz. Bueno, sea lo que sea, yo no me aventuro tanto, sí que tenemos que tener claro un concepto. Es trabajar en todas estas cosas, estar al día de estas cosas nos permite pasar al siguiente nivel. Es decir, Facebook puede que mañana quiebre y aparezca otro. Pero si nosotros estamos en Facebook de forma activa, con un público entregado, con una buena interacción, cuando haya otra cosa ese público irá con nosotros porque está acostumbrado a nosotros. Creamos marca y pasamos de una red a otra y nos da igual. Esto es importante porque a veces no nos damos cuenta que en redes sociales dependemos, y además que tengo medios digitales que igual tienes que sacar algo de última hora y de repente te falla el servidor, pues bastante faena es. Pero es que ahí tienes el control porque puedes hablar con tu hosting, con tu operador, pero es que una red social con quien vas a hablar, con Mark Zuckerberg. Es que es infernal solo comparado a las teleoperadoras, el servicio técnico, no sé si habéis hablado alguna vez con Facebook o Instagram, o cuando os cancelan una publicación y no entendéis por qué. Entonces, claro, no depende de vosotros. Entonces, siempre hay que tener eso en mente. Por supuesto, mantener vuestras webs actualizadas y activas porque eso sí que tenéis control. Esto no. Ahora voy a poner unos ejemplos de buenas prácticas, no ser muy teórico, de cosas que he visto y me parecen muy interesantes, funcionalidades que tienen las redes. En este caso, aquí tenemos un tanatorio de Mémora en Jerez de la Frontera, un vídeo muy interesante. Aprovecho para decir que el vídeo es el rey de Internet porque al final hay una cosa elemental. El vídeo tiene un sentido más que la foto. Lo oyes, te evoca otras cosas, es más potente, ¿no? En vivo recuerdo lo saben, ¿a que sí? Voy a poner el vídeo a ver qué os parece. En la vida hay cosas que no se pueden elegir, otras sí. Puedes elegir el espacio, la serenidad, la luz, la atención y el cuidado a los detalles. Puedes elegir la cercanía y la experiencia de un equipo que hace que los momentos más difíciles sean mucho más fáciles. Y sobre todo, puedes elegir que permanezcan los buenos recuerdos. Elige espacio, luminosidad, innovación, gente, experiencia. Elige el nuevo tanatorio de Jerez de la Frontera. Elige Mémora. Me parece muy elegante el concepto y fijaros las palabras que utilizan, ¿no? Esos eufemismos, si queréis decirlo, son sutiles pero elegantes. No necesitamos decirlo todo de forma explícita. La elegancia precisamente es eso, en intuirlo. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué os quiero contar? Otro ejemplo. Dándoos ideas un poco para vuestros contenidos en redes sociales. De un tiempo a esta parte, el tratamiento psicológico del luto, la terapia del luto, se está popularizando a nivel, trascendiendo a nivel público. Es algo muy positivo porque al final todos pasamos por ello. Y cuantas más armas, en este caso psicológicas, tengamos, mejor va a ser y menos traumas va a causar. Os decía antes que el vídeo era un formato muy atractivo y mucho más potente que la imagen. Pero también tiene una pega, que es más caro. Cuesta más producirlo, cuesta más todo. Porque o haces un vídeo bueno o haces un vídeo cutre. Y si haces un vídeo cutre, va a ser peor que no hay vídeo. Entonces, aquí os voy a dar una muestra, en este caso de Alvia, de cómo una experta habla del duelo en los niños. Que como veis, es una cámara fija. Realmente no hay una producción grande. Y veis ahí que es 1,20 de duración. Esa es otra cosa que me gustaría deciros. En vez de ser concisos, ser breves. En LinkedIn está demostrado, por ejemplo, que la clave, menos de 30 segundos y te lo ven entero. Más, no. Voy a poner un poco el ejemplo. Esto es para... Aquí es 1,20. Si, por ejemplo, haces una serie... Esto en Facebook también podría estar muy bien. Haces una serie de vídeos sobre este tema. Yo os pondría que no pasaréis nunca la barrera de tres minutos. Pero, bueno, yo creo que aquí lo hacen bastante bien. Los niños tienen el derecho de conocer si ha habido una pérdida en el entorno familiar o social porque les va a afectar en muchos niveles. A nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de relaciones sociales, a nivel de rendimiento escolar. El cómo podemos comunicárselo depende de la capacidad de comprensión del niño. La capacidad de comprensión está relacionada normalmente con la edad cronológica. Es decir, un niño más pequeño no va a entender una explicación, digamos, en detalle o de una manera muy realista. Pero sí va a entender el concepto de pérdida o de muerte si utilizamos herramientas simbólicas, como puede ser un cuento, una historia, un dibujo, si utilizamos similes, como puede ser la muerte de una mascota, de un animal. En el colegio es muy importante que también se lleve a cabo un trabajo para comunicar la muerte de un familiar a un niño pequeño y arroparle en todos los niveles. Los niños tienen, como digo, el derecho de saber que ha habido una pérdida familiar o no familiar y tienen el derecho, además, de participar en los rituales de despedida. Deben despedirse de esta persona, deben participar, deben ser incluidos en los rituales funerarios, si es posible, incluso asistir a los sanatorios, a los velatorios. Y es muy importante que se sientan acompañados por los adultos. El que un niño observe y experimente, digamos, la emocionalidad de un adulto, le va a conceder el permiso a ese niño para poder también expresar emocionalmente la tristeza, la rabia, el dolor. Al final les estamos enseñando, les estamos concediendo ese permiso, estamos respetando sus derechos, digamos, como niño. Y les estamos ayudando a ser adultos, además, que van a entender el concepto de muerte y el concepto de duelo como algo intrínseco en la vida del ser humano. La verdad que da gusto escucharla y sé que muchos estaréis pensando, es que yo no tengo a alguien que hable así en mi funeraria. A ver, es difícil, esta profesional se nota que lo lleva un poco en la sangre, lo de hablar en público y da gusto porque, sobre todo una cosa, suelta titulares, los niños tienen derecho, punto. Ideas claras, directas. Eso es una capacidad que no muchos, la verdad, que la tenemos desarrollada y que hay que trabajar. Y que tampoco hay que forzar. Al final, tenemos trabajadores funerarios, no tenemos conferenciantes de TED. Acordaros de eso también. Oye, si pueden salir en nuestros vídeos, si les apetece salir, que salgan. Pero que no les coartemos con eso porque tengamos que... Estar en medios, estar en redes es nuestro trabajo, el de comunicación. No es el trabajo de un funerario. Como mucho puede ser complementario y te puede ayudar, pero no le esforcemos en eso, por favor. Aquí otro ejemplo, bueno, esto nada, es una imagen del grupo ACV recibiendo el premio al mecenazgo en investigación de la Universidad de Alicante. Las redes también son... Si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie. Así que, si nos dan un premio, lo sacamos. ¿Tan malos somos? No. Tenemos nuestra carrera, tenemos nuestro reconocimiento social y hay que mostrarlo. No hay que avergonzarse de ello. Lo malo ya nos lo van a recordar otros. Esto es como la vida. Al final te dicen que engordaste, pero que adelgazaste no. Cuatro palabras clave en redes. El tiempo. Cuando publicamos, ha pasado una tragedia. Yo estoy publicando algo inmediatamente que tiene que ver con la muerte, pero toda España está llorando una tragedia. No sé qué, no, esto es incongruente. El espacio, en qué redes estamos, cuántas veces publicamos. ¿Merece la pena poner un texto enorme en Instagram cuando nadie en Instagram solo ve las fotos? Ese tipo de incongruencia. Elegancia, lo que decía antes. Mensaje directo, como el vídeo antes que estábamos viendo de Mémora. Mensajes directos, claros, tranquilos. Que el otro intuya, no ponerlo todo, no hay que, lo visible se ve, no hay que abundar en eso. A veces, tengo que decir algo, hay mucha comunicación cursi en este sector. No nos gusta. La gente le rechaza lo cursi. No hay que ser exagerado en eso. Tenemos que llegar a la gente, pero sin ser melodramáticos, porque eso a la gente le genera mucho rechazo. Y fidelidad. Yo os digo que si iniciáis un camino en comunicación de vuestra funeraria, pues no lo dejéis porque es que no tiene sentido. De repente pasáis de cero a cien, de cien a cero. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué congruencia? ¿Qué compromiso tenéis con la comunidad online que os rodea? Si realmente, o sea, es que no tiene ningún sentido. Y bueno, esto viene a colación de lo que os comentaba antes, de que dependemos a veces en exceso de servidores externos de redes. ¿Y cuál es el mayor problema en las redes? El algoritmo, que como sabéis, el algoritmo es esa serie de códigos de programación que hace que nuestras publicaciones se vean más o se vean menos. Que yo me haya currado un vídeo que me ha costado mil euros y que he revolucionado la plantilla para grabarlo y que lo pongo en Facebook y es que no le llega a nadie. Y tengo que meterle entonces publicidad y todo eso. Hay que jugar con eso, con el algoritmo. El algoritmo nos hace dependientes de él. Un ejemplo, si ahora mismo compartierais una publicación en LinkedIn, pues depende el número de personas que le den like en las próximas dos horas, pues va a tener más eco o menos eco. Tenéis que tener esto en cuenta porque a veces es muy frustrante que le dedicas mucho trabajo a las redes y realmente te lo tumban en Los Ángeles, California. Es que no tiene ningún sentido. Entonces el algoritmo siempre nos avisa de que intentemos tener nuestras propias repúblicas independientes, nuestras webs, nuestros terrenos que eviten que Mark Zuckerberg o Musk o cualquiera de estos puedan interferir en la difusión de nuestra funeraria con nuestros vecinos. Ahora vamos a pasar a la parte más de medios, más periodística. Hablamos de redes sociales y ahora hablamos de periodismo y de medios. Esta frase de Chesterton también viene bastante al pelo. El periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. La conclusión básicamente es que vamos a destacar que en vida a nadie le importaba, pero el periodismo va a hacer que muerte le importe a todo el mundo. Al final, ¿qué hay detrás de esto? Que el periodismo muchas veces hace algo espectacular de algo que no lo es tanto. Tenemos que tener esto en mente porque los detalles, en este sentido, que nos parecen, podéis ir a una entrevista y contarle todo lo de nuestra funeraria, pero va a llegar un momento que intenten de una forma u otra llevaros hacia la frase que ellos quieren sacar de titular para que parezca, como dice Chesterton, que este tema es espectacular cuando realmente es una mínima parte de la comunicación que tú das de tu funeraria. Es algo que realmente te parece irrisorio, pero la convierten en el centro del artículo. Os voy a explicar dos teorías que nos insistieron mucho en la facultad en su día que definen muy bien a la opinión pública y que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un gabinete de comunicación en nuestra funeraria. Por un lado, la espiral del silencio, que ya la conocéis todos porque la vivís en vuestras carnes. Me da vergüenza decir esto porque la gente alrededor sé que no piensa así o yo pienso que ellos no piensan así, entonces no lo digo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo las opiniones mayoritarias se hacen más mayoritarias y las opiniones, al final, lo que yo pienso que hay, igual tú y yo estamos pensando lo mismo, pero como yo no lo digo y tú no lo dices, pensamos que ambos, nuestra idea es distinta. Porque tenemos miedo, tenemos miedo a expresar nuestras ideas. Se hace ahí una burbuja que por suerte hoy en internet se está, se está, ayuda a demolerla porque abre nichos, abre pequeñas comunidades, grupos de Facebook, por decirlo así, que hacen que muchos aspectos de la vida de las funerarias o muchos aspectos de la vida en general que no tendrían tanta repercusión a nivel público, pues sí que tengan su espacio. Internet en eso es muy bueno. Ligado a esto, el concepto de la agenda setting o el establecimiento de la agenda. Es decir, los medios, al final, parece que acaban influyendo en lo que piensa la gente. Por lo tanto, yo tengo que estar muy pendiente de lo que dicen los medios y de lo que, y más si hablamos de nuestro negocio, porque al final eso va a condicionar las ideas que tenga la gente sobre nuestra funeraria. Y esto aquí, como periodista empresario híbrido, os puedo decir que esto es fundamental. Si pasáis de un periodista, si lo tratáis mal, no va a ser rentable. Punto final. Al final, los periodistas, tú cuando te pones a escribir un artículo, te acuerdas de la persona con la que has estado. Te acuerdas cómo te miraba, te acuerdas cómo hablaba. Y si en ese caso te han tratado fatal, pues lógicamente al escribirlo tampoco, no te digo que deformes la realidad, porque eso es un principio dentológico que es inapelable, pero, lógicamente, a la hora de seleccionar un espacio en tu medio para esa empresa o para tal, no vas a tener tanto en cuenta a alguien que te desprecia o que te trata mal o que te omite, ¿verdad? Eso es humano, ¿no? Todos somos un poco así. Aquí, mira, un ejemplo, hablando un poco de repercusión de funerarias en medios, además tenemos el lujo de tenerlos aquí, que son los responsables de la funeraria Sever de Zamora, que iniciaron un cineforum, un poco ligado al concepto que hablábamos de ir transformando poco a poco la opinión pública, el concepto de lo que es el luto y todo lo relacionado con la muerte, siempre ligada a la vida, en Sever, en Zamora, iniciaron un cineforum con películas relacionadas, ¿no? Y los tenemos aquí. Si me permitís, les voy a dar un poco la palabra. Moraima Peña, que es la jefa de comunicación, si nos puedes contar un poco cómo esto, ¿no? Estrechó un poco las relaciones que teníais con la comunidad, con los zamoranos, ¿no? Sí. Buenos días. A ver, espera, a ver. Dale ahí. ¿No va? Espera, a ver. ¿Habla? Hola. Ahora. Hola a todos. Bueno, yo sé que me he metido en un sector muy difícil porque todo lo que me habían enseñado hasta ahora de haz que ese producto se desee y haz promociones tipo dos por uno, no lo podía aplicar. Estaba claro. Entonces, lo que hemos hecho, la verdad que gracias a que... Perdón. Sí, ponlo un poco más cerca de la boca. ¿Se me oye mejor así? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, lo que os decía, o sea, todo lo que había aprendido durante todos estos años para el sector funerario, evidentemente, no servía. Con lo cual, busqué de qué manera llegar al gran público de Zamora uniendo ocio, cultura y apoyo emocional, que es un poco la base de toda la campaña. Empezamos también con la colaboración de empresas zamoranas que confiaron en el proyecto. Un cineforum que han sido cuatro películas y cada una ha tratado un tema diferente. Muerte inesperada, una muerte, digamos, que lamentablemente es prevista tras una larga enfermedad. Otro sería ver cómo se trata el sector funerario en la sociedad, qué imagen tenemos del sector funerario. Y, por último, llegar a los niños con una película de Disney y de animación que es Coco, que es fantástica. Ha sido un éxito tremendo. Se ha generado debate, se ha generado participación y, sobre todo, hemos hecho algo divertido pero con mensaje. Y la verdad que estamos muy contentos con el proyecto. Tenemos más, creemos firmemente en la responsabilidad social corporativa. Se ver es la quinta generación trabajando en Zamora y nuestro proyecto de comunicación va a ir en esta línea siempre. Genial. Muchas gracias. A ti. Otra cara conocida. Pompas Fúnebres de la Coruña que también están aquí, Isabel. Aquí os pongo un ejemplo de hitos también de estas cosas que, hombre, pues si tienes una buena relación con la prensa pues te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí recientemente se ha reabierto el Tanatorio de Ograjal en la provincia de Encambre, en La Coruña. Este tipo de noticias te unen mucho con la... Sí, tenemos aquí también al funerario a Serafín que está ahí que saluda y le da vergüenza. Este tipo de noticias te unen mucho con la comunidad pero muchas veces para que te saquen este tipo de noticias volvemos antes. Tenemos que tener una buena relación con la prensa si no, no van a ir a Cambre a cubrirla, ¿no? Y aquí, bueno, esto es un poco homenaje personal. Funeraria Gijonesa homenajea a cuatro trabajadores por cumplir 25 años en la empresa, ¿no? Esto fue un evento muy bonito, unas bodas de plata para cuatro excepcionales funerarios, ¿no? Profesionales. Y este tipo de noticias también unen mucho porque cuatro personas que han trabajado en los servicios funerarios de un lugar han convivido con familias, con abuelos, con nietos, son muchas generaciones unidas, ¿no? También hay que darle su espacio a los trabajadores pero nunca agobiarles, nunca ponerles el micro ahí en la boca de habla, ¿no? Acabo de hacer un servicio y de repente, no. Hay que hacerlo con tacto pero es muy interesante también darles el espacio al final a la gente que hace que estemos aquí todos, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco mi ponencia claves, carrera de fondo, no dejarlo, el tema de la comunicación en las redes sociales necesita una inversión que puede tener picos, puede haber momentos en los que necesitemos por algún hito importante, por ejemplo, hablábamos de la reapertura de un tanatorio, pero que siempre tiene que tener una misma línea si no podemos caer en incoherencias, ¿no? Menos puede ser más, el tema de la elegancia, por favor, quedaos con esto. Si lo vais a hacer algo cutre o leucos, no lo hagáis, vais a quedar peor. Uno más uno, no siempre es dos. Lo que haya funcionado en otras provincias, en otras y más en España que tenemos muchos reinos de taifas, igual no funciona en mi funeraria. En algunas regiones se ve al fallecido con el ataúd abierto, ¿no? En otras no. Yo soy el que mejor me conoce. No dejemos que los demás hablen por nosotros. Hablamos nosotros de nosotros y hablamos muy bien. Comunicación y dirección siempre en sincronía. Por eso es importante que lo que salga de la dirección se canalice como si fuera totalmente una comunicación fluida, que no haya interferencias, que de repente la comunicación empiece a lanzar ciertos mensajes en redes que no sean congruentes con la imagen que quiere dar la dirección. Luego hay un lío en el consejo de administración. Eso tiene que ser siempre alineado. Y luego confianza en profesionales. No lo dejéis con el cuñado, por favor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.